Hey, what's up? I'm so sorry. Perdón. Y no pudiste guardar el live. No pude guardar el live. Mi celular murió. My phone died. I'm sorry. Yo justo estaba escribiendo. A ver si no se le muere el celular. Y bien dijiste. Perdón. El otro live valió. Se me acabó la batería. Lo siento. Pero los amo. Gracias por estar aquí. I'm sorry that I couldn't say goodbye to you. Good night. Y así. Pero bueno. Recuerden. Viernes y sábado. Festival. Voy a cantar. Festival de Sweet. Friday and Saturday. Sweet Festival. Go check it out. I'm going to be singing. I'm going to let you know on my stories which day I'm going to be on and how I can get on. Ok. Les voy a avisar mis historias. Cómo pueden entrar y ver el festival. No. No me quería ver. Saludos hasta Chile. Alesia Bulegui. Saludos a mis espías. Chesch. Chesch. Good night. Good night. Mejor es el blanco. Nos vemos pronto. Espero verlos ya este viernes y sábado ahí. Y voy a hacer más lives. I'm going to be doing more lives. I promise. Ok. Dale sala pues me da más tiempo para para cantar. I might have more time to sing next time. I just wanted to you know talk with you a little bit. It's been a while. Genial. ¿Ya hiciste el famoso café de TikTok? Creo que no. Voy a checarlo. Tengo que verlo. ¿Café? Café. ¿Cómo es el café de TikTok? No sé. ¿Cómo es el café de TikTok? ¿Dónde podemos ver el festival? Lo voy a hacer a mi historia. Es una es una plataforma que se llama Ah, lo que decían ayer. Lo que decían ayer. Creo que sí. Es una plataforma que se llama Sweet. Como dulce. Hay una app creo también para el celular me parece. Entonces te digo voy a subir ahí un link en mis historias para que lo puedan encontrar. Saludos a Gladys Gladys.belen 03 Saludos hasta Ecuador Chukimar Marcalili ¿Cuándo otro TikTok con Steffi? Tenemos otro estamos preparando otro así que pronto verán. Pues preparando no estamos haciendo nada. Bueno, pero ya sabemos cuál le va a ser. Ya vamos a empezar. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿No? Ah, sí. Sí. Ya tenemos. ¿Eh? ¿Hm? Nada. Ah, sí. I just On my music But I don't know how to do And how I can show my skills What do you mean like you're trying to make music It's easy just try it I mean as long as you find the program you want to use Stick to that Master it Try to get good using it And then you have all these platforms to post it So go ahead You got Spotify You got SoundCloud You got all the social media So just try and put it out And you never know You got YouTube as well Something may happen Alina Saludos Hi Adriana What's up Yeah I'm talking English If you ask me stuff in English Or say something in English I'm going to say stuff in English So yeah Shake it Shake it Hey What's up Did I say it right I'm all good How are you Vike Eneman Eneman That's a challenge Si tendría que pensar en algún challenge Está divertido Pensamos en un challenge Titi está bien cansada Si Honestamente Haciendo honestos con ustedes Nos portamos un poquito mal ayer No mal Estamos caliténes Fin de semana Pero No y cambió el horario Y todo más tarde Cambió el horario Entonces además más tarde Pero nos desvelamos viendo series El 30 de marzo Fui a Fui a León Si es cierto ¿De año pasado? Si ¿Ya pasó tanto tiempo? No Esa no es polaco ¿Eso no es polaco? ¿Eso es polaco? ¿O hungarian? Estoy todo messed up Pregúntales a ellos ¿Estoy diciendo algo correcto? ¿Qué lenguaje estoy hablando? ¿Estoy hablando? I love you Cheyenne Pretty name Besos hasta Brasil Tamiris Besos grandes The challenge Podrías hacer 100 voces En 5 minutos Sería divertido Podría intentarlo Podría intentarlo Difícil 5 minutos Tal vez es un montón No sé si voy a No sé si voy a pensar En En 100 Dutch Ah That was Dutch I think I said it in Dutch Hey now I'm in Yow That's Dutch You're right Yeah Gohanche Yeah that's That's Polish Si Eso es Polish Gohanche Yeah Gohanche Are you talking about Hungarian language? Yeah Can Do you speak Hungary? No I don't What should I say in Hungary? Let me try Send me something Hungarian o Hungary No sé cómo se dice They Said both Algún cover Si He pensado tal vez Haré algún cover Sin pronto Voy a pensar en algo que Cantar y se los mostraré Las puertas del camión Se abren y se hicieron Saludos Priscila hasta Uruguay Un beso ¿Tienes TikTok? Sí Jorge Blanco Búsquenlo Fácil Está verificado Fácil de encontrar Tiene la palomita Yo quiero que hagas una canción En otro idioma Ok Voy a pensarlo Mira Javi Javi amigo ¿Cómo va? ¿Cómo hungry? Es que así pusieron Hungary Do you speak Russian? No I don't If you show me If you Teach me something I might try Better Days The One Republic That's a great song I might consider that I'm gonna keep that in mind ¿A poco olvidado de Rizky Salió justo en día De tu cumpleaños? Hmm Oh Eight Halvan Yuli Eight Eight Halvan Yuli Youngins I love you guys Eight Halvan Yuli Youngins Did I say it right? Hmm Difícil que el Can you say something In Slovak For example Ahuj Ahuj Is it Is it like that? Ahuj Which is hola And Lubinta Lubinta I don't ¿Quién sabe cómo se pronuncia? I don't know how to pronounce it Just wanted to say hello From my country Of New Zealand Oh Hi All the way to New Zealand Jesus ¿Te has dado cuenta Que tienes 7% De batería? Sí Pronto voy a tener que irme Pero Dos minutos más Dos minutos más Así puedo guardar Un live decente Porque el otro No lo pude guardar Sending All my love To Julie Hey All the way To South Africa What's up? You speak Italian Yo parlo un po' De italiano No perfecto Me lo parlo Un po' Let me teach you Turkish Oh Go ahead Bezos Para Portugal Tienes que guardar Live Sí Este sí lo voy a guardar What languages Do you both speak? Spanish English Portuguese Italian Italian And a bit of French I speak A bit more Italian Than French She speaks More French Than Italian Saludos a Atiniegovic Sending all my love To Turkey Saludos a Ecuador Sí conozco muy poquito Cuando fui no tuve mucho tiempo Para visitar Quiero volver Can you teach me something In Spanish? I could teach you Easy Hola Hi ¿Cómo estás? How are you? I love you Would be Te amo Or in plural Los amo ¿Estás seguro de que harás más lives? ¿No se te olvida? No Y de nuevo lo voy a prometer No se me va a olvidar Esta vez lo prometí Lo cumplí Ya ven Estoy mejorando Saludos a Alba 169 What is your favorite city In all the world? Hard question I have a bunch of them I'm between Obviously Mexico There's no place like home I love Paris I love City Ah sí Yeah Mexico City Let's give it to you I love Paris I love Seville Seville is beautiful What else? LA Hmm? Well I obviously Fair Debt with the battery I fell in love with Buenos Aires Of course Because I lived there For a long time Can you speak German? Ich liebe dich Ich bin Georg Weiss Which is I am Jorge Blanco Giorgio Giorgio Bianco Giorgio Blanco O Giorgio O Giorgio Blanco Turkish class Merhaba That's high Merhaba Pero así se dice I don't know Or Merhaba Merhaba I don't know Habla español Sí se habla español Es que estaba hablando con Hay gente de Europa Y tengo que hablar en inglés Para que me entiendan Pero bueno Ya me tengo que ir Can you speak Polish? Cojam che I gotta go Battery's about to die It's on 5% But I love you guys I'm gonna save the live Me tengo que ir Los amo Voy a guardar este live Recuerden Viernes y sábado Festival de Sweet Friday Saturday Sweet Festival I'm gonna be singing So I expect you guys To be there Okay Los amo Love you guys See you next time Bye bye